De nuestro contacto en la editorial me dio mucha nostalgia y alegría ayer ver personas o jugadores grandes, atletas que dieron mucho por este país como Juan Fernando Arango, como el Zurdo Rojas, obviamente Jean Carlos Maldonado, César Maestrico González, muchos de ellos semifinalistas de aquella Copa América que todavía recordamos en el 2011, Alejandro Cichero, también hay que decirlo, jugadores, Leo Morales. En fin, una pasarela que nos hizo recordar esa buena era que tuvo el seleccionado venezolano y que ellos mismos decían que agradecen, que todavía hay gente que los recuerda y eso significa que se hizo bien y creo que anoche pudimos estar metidos en ese momento tan emotivo. Pero tenemos a Antonio Quintero, abogado especialista de Derecho del Deporte, es que recientemente el juego de azar se está convirtiendo en un estilo de vida para los propios jugadores, hace no mucho Tonali, Fajoli, ahora Paquetá, ya Paquetá había, lo votaron de por vida además, Paquetá parecía hace unos meses lo acusaban, decía que no, siguió jugando y ahora vuelve a salir otro expediente, se puede perder la Copa América si vamos a las grandes ligas, ¿cómo es posible que Jorge Otani no sepa que su manejador o tras, ¿cómo se dice? Su traductor. Su traductor está jugando, David Fletcher, en fin, Antonio, cuéntanos un poco, ¿qué está pasando con esto? Bueno, buenos días para todos, gracias por la invitación, qué calidad de host tiene este programa, ahí con Luis Miguel, saludos, Jan Figuilio, saludos. Mira, realmente yo no sé qué está pasando, porque realmente esto como que siempre ha estado en el deporte, quizás hoy en día lo que está habiendo son mejores técnicas de investigación para encontrar estas cuestiones. Desde apuestas podemos remontarnos en el béisbol hasta pit road. Claro. Imagínate tú. Dirigiendo y todo. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que es muy difícil probar, porque todo esto es parte de lo que se llama la manipulación de competencias o amaño de partidos. De hecho, un venezolano salió sancionado hace dos días de por vida por esto, en el tenis venezolano. No sé si lo leyeron. Sí, 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 lo estuvieron investigando calladito y bueno, lo agarraron con las manos en la masa, ¿no? Velardi, Velardi. Y por cierto, la jueza que lo sentenció, oye, he tenido el caso de tener juicios con ella, o sea, y es una persona súper justa, en verdad, o sea, es una persona súper recta, Janey Soublier. Entonces, fíjate, yo lo que entiendo es que hoy en día se está investigando más y no solo se está investigando más por los medios deportivos, sino además se está investigando más por las policías, etcétera, etcétera, y esto está dando lugar a esta situación. Entonces, fíjate tú que en el caso de Otani, la investigación no era Otani como tal. La investigación comenzó investigándose las casas de apuestas en una investigación que lleva años. Esto, como toda esta información prestada de otro gran jurista en Derecho Deportivo, que es Arturo Marcano, que en su podcast ha explicado esta situación de forma maravillosa. Y básicamente él se da cuenta y él llega a la conclusión de que llegan Otani no porque estaban investigando Otani, llegan Otani porque estaban investigando las casas de apuestas y de repente salió el nombre de Misiara, que es el traductor de Otani, y ahí es que empiezan a investigar, pero resulta que al final solo acusan a Misiara en la investigación del FBI, dejando libre Otani y habiendo revisado sopo 200 e-mails, sopo 200 cuestiones, que ellos tenían años de investigación haciendo. No es una cuestión de otro mundo. Entonces, ahí llegan a esta solución. En el caso de Paquetá, que es el de ayer y es el que está en trend, fíjate tú que se le venían analizando por tarjetas amarillas extrañas que se sacaba el jugador. ¿Por qué? Porque a veces las apuestas van a este tipo de cosas. Yo tengo el privilegio de haber sido nombrado hace algunos años atrás el enlace de amaños entre el Comité Olímpico Venezolano y el Comité Olímpico Internacional en temas de amaños y básicamente te enseñan, te preparan para todo esto y te enseñan varias cosas y te dicen, bueno, amaños, consideramos cuatro tipos de acciones amaños. La primera tipo de acción de amaños es amañar el partido, es decir, que tú hagas acciones que lleven a la manipulación del resultado. El jugar para atrás. El popular, tranquilo muchachos, jugamos mañana. Sí, la popular cama al técnico. Ajá. Así mismo. La segunda acción de amaños, que se considera amaños, son apuestas. Como tal, apostar en tu propio deporte o cuando vas a una competencia multidisciplinaria, apostar en todos los deportes, en cualquiera de esos deportes, está prohibido. Pero, por ejemplo, si yo soy un jugador de fútbol, no debería apostar en fútbol, pero puedo apostar en baloncesto. ¿Por qué no debo apostar en fútbol? Porque pongo en riesgo la integridad del deporte. Y ya se considera amaños el solo hecho de apostar. Mucha gente, ayer leí en Twitter que alguien decía, no, es solo si te comprueban el intercambio de dinero. No, no. El intercambio de dinero y ese tipo de pruebas es para el amaño como tal, no para el segundo, no para el tema de apuestas. Ok, ok. Ahora bien. Ajá. Pero para decirte los otros dos rapidito, el tercero es que des información privada de tu equipo. Claro. No, Giancarlo está lesionado. Giancarlo está lesionado. Tiene una molestia, moja con esto. Eso mismo. La alineación, quién va a patear un penal primero. Sí. Todo este tipo de cosas. Ayer estuvimos entrenando defensa en zona, vamos a marcar zona contra este equipo en baloncesto. Todo ese tipo de cosas. Todo eso es amaño. Bueno, Kirán Trippier dijo que iba a cambiar de equipo, se lo contó a sus amigos y salió en la casa de apuestas y se iba al Atlético de Madrid. Todos ganaron ahí. Eso se comprobó. Y lo último que es amaño, ya para mencionar la última acción y no dejar esto al aire, es el no decir que otro está mañando. Porque eso te hace cómplice. Si tú estás enterado, tienes que revelarte. Bueno, o sea que es promover la cultura, una cultura que en Venezuela está sumamente desapegada, que es la del soplón, la persona recta, la persona que tienes que decir lo que el otro está haciendo. Sí, claro. Lo que pasa es que en Venezuela eso está muy mal visto, como culturalmente lo vemos como algo terrible. Sí, Luis, pero aquí no sabemos en qué grado se estaba manejando este tema. No, no, evidentemente. Ojo, lo que me llama la atención es que quisiera preguntar, ¿es porque ahora hay muchos medios y redes sociales? No. ¿Es porque siempre han existido las apuestas y antes no las veíamos? ¿O estamos escalando cada vez más? No, lo que pasa es que el negocio de las apuestas, y me encanta, y vuelvo a repetir, esto todo se acaba del podcast de Endorfina, de Arturo Marcano, esta parte de Otani, y también de los estudios que uno ha hecho y los casos que uno ha llevado. Básicamente, mucho del amaño viene por dos razones fundamentales o el descubrimiento de estos casos de amaño. Primero, porque se está investigando las casas de apuestas, como dice efectivamente Arturo Marcano, porque en las casas de apuestas hay demasiado lavado de dinero, hay demasiada corrupción, se utilizan para una serie de negocios ilícitos brutales. Y entonces, en la lucha contra estos negocios ilícitos, se ha empezado a investigar más y más a las casas de apuestas que empiezan a salir, este tipo de cosas. Y por otro lado, los organismos del deporte han sufrido grandes golpes porque se han descubierto amaños de manera brutal. Por ejemplo, en el fútbol, se decía que no había amaños de partido. Uy, qué locura. Casi siempre ha habido amaños de partido en el fútbol, pero se decía, la FIFA se negaba. Y vino este periodista, Declan Hill, agarró, hizo una investigación espectacular, se los recomiendo, se llama Juego Sucio, el libro, y en el comienzo de los años 2000, él se metió en el mundo de las apuestas y de los amaños de partido, y se metió por todos lados. Es decir, acompañó a los amañadores, vio cómo amañaban, vio todo esto, y fue, tú sabes, transcribiendo todo eso y creó este tesis doctoral que se vio en la universidad, creo que de Cambridge, si mal no recuerdo, y después lo transformó en libro, ¿no? Para que fuera más abierto la investigación a la gente común, ¿no? Y el periodista reveló todo, reveló cómo habían amañado partidos de mundial, cómo habían amañado partidos de todos lados. Dice que hubo un Brasil, Brasil gana, que quedó 3 a 0, que eso todo fue un amaño total, y cuenta cómo lo hicieron, y que los apostadores estaban salivando, y a partir de eso explotó en todos los deportes que se tenían que sentar a investigar esto. Entonces los deportes empezaron a hacer alianzas con unas compañías que le proveen servicios a, ¿cómo se llama esto? A las casas apuestas, donde estos servicios básicamente es cuando te dicen, porque las casas apuestas muchas veces también son amañadas, ¿no? O sea, también sufren estos amaños. Entonces, por ejemplo, ven un partido raro, por mencionar, es que no quiero mencionar ninguno, pero un equipo... Un partido raro y la misma casa dice, ya va, ni siquiera podemos exponer este partido. Pero digamos que un equipo grande, quiero poner como ejemplo un equipo muy, muy grande... Antonio, 30 segundos, porque ya son las 32. Sí. Bueno, básicamente se ve que el equipo pequeño empieza a recibir demasiadas apuestas, y ahí saltan las alarmas. Claro. Y ahí todo el mundo empieza a investigar. Las apuestas se han profesionalizado mucho, ese es un tema también. No, pero es que también yo siento que todo el tema... que seguramente cinco triples, un full, una amarilla, un pelotero de home run, un pelotero de home run, un pelotero de home run, el hecho de que tú en vivo desde tu teléfono puedas... Estados Unidos... Hacer estas cosas. Estados Unidos ofrece datos al aire. No, es cultural también. no, Bueno, pues si tienes especialistas que te guían. Vamos a dejar claro algo. Vamos a dejar claro algo. Vamos a dejar claro algo. Nosotros no lo estamos promoviendo, porque en Venezuela todo lo que sea promoción de embista y azar está prohibido, y al contrario, nosotros lo estamos rechazando. Eso estoy diciendo. Y viendo como lo dicen. Pero Luis, en Estados Unidos hay programas en vivo dándote datos. Sí, cada quien lo ve como quiere. Bueno, Antonio, la conversación da para más, pero con más tiempo, y por ahora eso es lo que no tenemos. Pero de pana, muchísimas gracias. Y se gra... No, gracias a ustedes, cracks. Que tengan un gran día y gracias por la invitación. Seguro que sí. Antonio Quintero, abogado especialista en Derecho del Deporte. Pausa, ya venimos.